Estamos aquí en Cold Travel y ya saben, se acercan las vacaciones y todo el mundo quiere viajar, empezás a decirle a tus amigos qué vas a hacer en el verano, Jaime. Bueno, una de las opciones y los que más nos gustan los tucumanos es Brasil. Estamos cerca y también nos gusta el calor, la playa, el agua tibia. Sí, y sobre todo casi la garantía del clima. Normalmente el tucumano elige mucho el sur de Brasil, la gente va por su cuenta en sus autos, alquila departamentos, pero hay mucha gente que prefiere comprar un tour que sea todo organizado y llegar al sur de Brasil. Este año el sur de Brasil se impone como el único destino fuera del país más lograble, por así decirlo, económicamente, ya que esa plaza del sur de Brasil ha congelado los precios en pesos. Entonces la gente puede viajar al sur de Brasil y poder quedarse tranquilo, los precios van a ser los mismos por más que el dólar aumente. Y por sobre todas las cosas, bueno, todas las playas del sur de Brasil, el estado de Santa Catarina, como vos sabés, donde la capital es Florianópolis, tenemos alrededor de 170 kilómetros de playas de costa brasilera, de agua transparente, de playas donde se puede hacer snorkeling, de lugares donde se puede pasear en barco, de playas con aguas cálidas, y por sobre todas las cosas, con una vida en el momento en el que hagas el tour barata, donde se puede comprar una cerveza, una gaseosa, una comida, un restaurante, a precios parecidos o más baratos que los de Argentina. Este tour es un tour que nosotros lo llamamos sur de Brasil porque se puede vender Camboriú, Florianópolis, Bombas y Bombiñas, Cuatro Islas, Mariscal, toda la zona del sur de Brasil. Un destino que creo que los tucumanos lo tienen, ¿no? Lo conocen, lo conocen mucho y lo quieren hacer, sí. Así es. Nosotros este año estamos sorprendidos por la cantidad de pedidos y de presupuestos que nos están pidiendo nuestros pasajeros a través de las redes, y la verdad que, bueno, estamos entusiasmados porque tenemos un tour que son siete noches en destino, que pueden elegir cualquiera de estos destinos que yo he mencionado. El traslado sí se hace en bus, que puede ser en coche cama, o puede ser en semi cama, y las siete noches allá incluidas en hoteles cuatro estrellas, con la media pensión incluida, con coordinación y con la asistencia al viajero, que eso incluye todo lo que tiene que ver con el seguro médico, si se te pierde la valija, y más estando en Brasil, ¿no? Este paquete tiene un precio de aproximadamente 25.200 pesos, y con relación al dólar y al año pasado, tendría que estar mucho más alto. Bueno, ellos han hecho un esfuerzo muy grande, los agentes de viaje y hoteleros de Santa Catarina, y lograron una tarifa, la verdad, muy accesible. Así que, bueno, y eso también se puede financiar en 12 cuotas, con cualquier tarjeta de crédito, y, bueno, pueden venir acá a Coltravel, Marcos Paz 428, o visitarnos a través de Face, Instagram o nuestra web, para poder averiguar y, bueno, sacarse todas las dudas que tengan. ¡Gracias!